... Talleres y Banfield empatan 0 a 0 aquí en el Mario Alberto Kempes al término del primer tiempo, un primer tiempo algo chato en el que Banfield fue más prolijo, sobre todo para trasladar la pelota con un herviti que arrancó más intenso, más participativo y después se fue apagando, el peligro estuvo sobre todo por izquierda por las trepadas de Soto y por un Nicolás Bertolo que fue lo mejor de Banfield en los primeros 45 minutos, sin embargo no llegó a conectar el último centro para tener una situación clara de riesgo del otro lado un Talleres que fue desprolijo, que perdió por momentos la tenencia de la pelota pero que sin embargo tuvo un par de chances para disparar desde media distancia, el primer tiempo fue parejo vamos a repasar lo más importante de los primeros 45 minutos a los 6 va a llegar un error en la salida de Banfield Remedy que se duerme, la pelota le cae al chileno Muñoz que dispara desde muy lejos pero muy esquinado y obliga a la estirada de Hilario Bernardo Navarro que termina sacando al córner a los 38 Prospi saca el lateral y le vuelve da una volea desde allí que parece ir con intenciones de centro pero se va metiendo hacia el arco y por eso Guido Herrera termina mandando al córner, sobre el final Guiñazú trepa por izquierda y da para el chico Araujo que se va a meter hacia el centro y termina rematando con derecha pero la pelota sale baja y a las manos de Hilario Navarro que se queda finalmente otra vez con ese balón. Esto fue lo más importante de los primeros 45 minutos en este taller 0 Banfield 0, ahora nos vamos a la tanda cuando volvamos en segundo tiempo.